¡Allá está el Rato Monta! ¡Y adelante, Mita! ¿Quién aquí? ¡Señoras y señores! ¡A través del pasión de Ergan! Vamos a ubicarnos también nosotros acá a este sitio para darles a conocer cómo termina las ubicaciones nosotros estamos controlando aquí estamos vamos a ver ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Aquí se va a bajar la bandera, Cuadros! ¡Se viene armando! ¡Pauta! ¡182, segundo lugar! ¡Atención! ¡Atención! Júlang, cuatro. ¡Cuильно! ¡Vacable! ¡Petro total! ¡Vesas! ¡Cuál es! ¡No sé! ¡Donetes! Gracias.